Música Bueno, mientras que colocan mi conferencia, ante todo, gracias al colegio, nuestra señora de Loreto por su invitación, al coronel por esta iniciativa, es fácil quedarse en la inercia, no hacer nada, lo difícil es arriesgarse. Y el coronel se ha arriesgado, invitándonos, así que, bueno, enhorabuena porque sigue un legado que es del que hoy vamos a hablar. También a la directora técnica y al resto de profesores por acogernos y permitir que invadamos sus horas lectivas. No venimos a sustituir a nadie, es un enfoque complementario. Yo os recomiendo que ya que son obligados a estar aquí la mañana, que aprovechéis el tiempo. Podéis mirar el móvil en otro momento, podéis charlar con los amigos en otro momento, podéis ligar en otro momento, pero hoy se trata de atendernos. Y por qué, porque igual aprendéis algo, incluso cosas interesantes, que igual, incluso, os plantean cambiar algo o preguntaros algo nuevo, en el que todos aprendamos algo, también nosotros. Y como estamos por la mañana, ayer fue el jueves, vete tú a saber cómo estáis. Vamos a hacer un aperitivo musical, porque yo voy a hablar de la distorsión de la historia a través de la imagen. Claro, la imagen está afuera, pero está en nuestro cerebro. ¿Cómo se crea una imagen, no? ¿Por qué pensamos lo que pensamos y no otra cosa? Aquí se trata de haceros pensar, aquí no venimos a adoctrinar, todo lo contrario. Queremos que reflexionéis por qué pensáis lo que pensáis de vuestra historia común. Entonces, vamos a despertar un poquito, esta mañana, primero un aperitivo musical, mañanero, a ver qué os parece. Se trata de, vamos fastidio, bien, se trata de que identificáis la música que voy a poneros. ¿Me vale autor o título? ¿Vale? Vamos a ver. ¿Autor? ¿Autor? ¿Qué? ¿Quevedo y? ¿Y Bizarra? ¿Cómo? ¡Y Bizarra! Bueno, esto es una sesión seria. Bueno, ¿qué pasa con esta música que todos conocéis? Primero, que es un acto cultural. ¿Sabéis que Quevedo es canario? Sí. ¿Y Bizarra? ¡Y Bizarra! Es una canción hispanoamericana, muchachos. Pero también hay cosas interesantes de esta canción, y es que, bueno, no sé qué significa perrear, pero, claro, os gusta, ¿verdad? Os gusta. ¿Por qué os gusta? Es una canción de vuestra generación, os une a todos. Fijaros lo importante que es una canción, os une a todos. Aquí seguramente hay unos del fútbol, del Barça, del Leti, Madrid, todos cantáis la misma canción. Fijaros lo importante que es la música, ¿eh? Y todos la habéis reconocido. Vamos a dar otra canción, un poquito distinta, a ver quién la reconoce. Un poco distinta, muy conocida. Un poco distinta, muy conocida. ¿Alguien? Bueno, voy a poner un poco más. ¿Cuál es? De Tobin. La Marsellesa. ¿Y qué es la Marsellesa? El himno de Francia. ¡Fijaros! ¡Fijaros! Bueno, esta canción ya tiene más interés, ¿verdad? Porque también la conocéis. Bueno, muchos. La habéis oído en el deporte, en la película, hay películas con esta canción, Casa Blanca. Es el himno de Francia, de otro país. Yo os hago una pregunta. ¿Cuántos franceses creéis que conocen el himno de España? Pero todos conocéis, o muchos, la Marsellesa, que es un himno de otro país. Y además, hay mucha gente en España que le encanta la Marsellesa. Hay políticos que le encanta la Marsellesa. Políticos que no cantarían nunca el himno de España. Les encanta la Marsellesa. Pero nunca han leído el himno, la letra. Pero el himno tiene otras cosas. Corre la sangre impura por las aceras. Hablan de Dios. Un himno, habla de Dios en el siglo XXI. Habla de espíritu viril. Un himno que habla de espíritu viril. Por favor. Es un himno machista. Pero a la gente española, de ciertas tendencias progresistas, les encanta la Marsellesa. ¿Por qué? Momento de reflexión. Bien, sigamos otra canción. A ver si esta la conocen. Y ya vamos a canciones españolas, ¿eh? A ver si esta la conocen los que se dicen que les gusta España. Vamos a ver. Vamos allá. Bien, ¿quién conoce esta canción? Vamos a... ¿Alguien? Diga. Muy bien, la banderita. Un premio para el cabaí. ¿Cuánta gente conoce esta canción? Levanten la mano. Vale. Bajen la mano. ¿Cuánta gente conoce a Quevedo y Bizarra? Bien, ya sabemos quién gana aquí, ¿eh? ¿Cuánta gente conoce a Marsellesa? Oye, casi como la banderita. Momento de reflexión. Momento de reflexión. Vamos a otra canción. Cuidado, esta canción pudo ser el himno de España. Poca broma. Veamos una canción que creo que ya van a conocer todos, no sé si tanto como Acavedo y Bizarra, pero vamos a ver si conocen esta. A ver, incluso si la podemos cantar. ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Dima? Levanta, levanta, levanta. Levanta de la primera fila que, ¿cuál es? Que viva España de autor. Muy bien, caballeros. Bueno, es una canción que conocen todos. ¿Quién conoce esta canción? Todos. Bien. Casi tantos como Quevedo y Bizarra. Oye, eso es importante. Es una canción que forma parte de nuestra cultura. Se canta en el fútbol, la canta la gente. ¿Qué problema tiene esta canción? Hombre, los franceses también conocen esta canción. No conocen nuestro himno, pero conocen esta canción, que es el himno popular. ¿Pero qué problema tiene esta canción? ¿Qué imagen transmite nuestro país? Pues un país de ingenieros, un país que innova, un país profesional, un país serio. No, un país de la fiesta. Oye, está bien, está bien. Está bien porque también tenemos que disfrutar de la fiesta. Pero fijaros que nada es casual. La música crea imágenes. Hace sentir, bailar y al mismo tiempo transmite ideas. Es importante que lo sepáis porque todo esto tiene consecuencias. Vamos a ver si ya seguimos. Esto es el aperitivo musical. Bien. Vamos a hablar de otro Quevedo, un poco más antiguo, que creo que también conocéis. Quevedo, en un libro que se llama La España defendida, en el siglo XVI, que gana de escribir un libro con ese título, decía esto. La Z no es error, es que se hablaba así, cansado de ver el sufrimiento de España con que ha dejado pasar sin castigo tantas calumnias extranjeros. Bueno, después de cinco siglos, creo que seguimos parecido. Aquí, sin embargo, hay una frase de un inglés, siglo XIX, Lord Palmerston, que dice, Inglaterra no tiene amigos permanentes, ni enemigos permanentes, tiene intereses permanentes. Bueno, esto creo que también sigue en vigor. España tiene claro cuáles son sus intereses permanentes. Momento de reflexión. Tercera frase. Un autor, Rafael Sánchez Ferlosio. ¿Alguien conoce a Sánchez Ferlosio? ¿Sí? Muy bien. Premio para el caballero. Bueno, pues, nuestro amigo Sánchez Ferlosio decía esto, ¿no? Odio a España desde siempre, me carga la patria. ¿Por qué decía esto un escritor famoso que no era separatista, vivía en Madrid, incluso era hijo de falangista, y nunca se fue al exilio viviendo franco? ¿Por qué decía esto un intelectual español? ¿Lo diría un francés, un alemán, un italiano? Bueno, pensemos por qué. Yo no lo entiendo. Algo pasa en este país, ¿verdad? Algo raro pasa. Y es que todos los países tratan de crear una conciencia colectiva positiva, una autoestima positiva. ¿Por qué? Porque les conviene como grupo. En cualquier club de fútbol, como decía el coronel, este colegio, también, pues, trata de crear una imagen positiva. Sería absurdo ir a un colegio diciendo, vaya porra de colegio, ¿no? O que el director hablase mal de su colegio. O los profesores hablaran mal de su colegio. Serían en contra de su propio interés. ¿Qué os conviene a vosotros? Que veáis un colegio que tenga buena imagen. Bueno, los países son iguales. Son como empresas. Son como empresas que necesitan una narración histórica vencedora. ¿De qué va esto? Bueno, pues eso. Que recordamos, como recordamos, que olvidamos y como lo olvidamos. Eso se trata de la narración histórica vencedora que todos los países tienen. Y haces, a veces con verdades y a veces con falsedades. ¿Y qué además hace falta? Una mirada autoapreciativa. Fijaros que es como una persona, ¿no? Seguro que aquí en este grupo hay un 20% de gente, de chicos, chicas, que tenéis problemas. Que os levantáis por la mañana desanimados. Que al igual, incluso, alguno está triste. Pero fijaros cómo cambia la cosa si de repente entráis en una sala y oís una música y os encontráis con amigos y os dicen lo guapo y lo guapa que sois. Necesitáis una mirada autoapreciativa. Aunque os mienta, no sienta bien. Los países son iguales. Pero es que además la imagen de vuestro país influye en la vuestra. Ese es el truco. Esto no es gratis. Aquí de que hablamos, ¿por qué creemos lo que creemos de nosotros y de los demás? ¿Y todo eso cómo se articula? Pues se articula a través del mundo de las imágenes. También las musicales. Que se hacen para difundir y para manipular. Y aquí tenemos panfletos, hojas volanderas, ilustraciones, pintura, literatura, música, arte, cine, series, videojuegos. Nada es neutral. Siempre hay un relato. Preguntaros cuando veis una serie, una película, ¿qué os están contando? Porque a veces os están contando cosas que igual hablan mal de vuestros antepasados. Pongo unos ejemplos. Estos son unas ilustraciones del siglo XVI. Unas ilustraciones de Teodoro de Brie, un holandés, que ilustró un libro de un tal Bartolomé de las Casas. ¿Alguien ha oído hablar de Bartolomé de las Casas? Bueno, pues hay algunos, sí. Ese Bartolomé de las Casas era un monje español que habló bastante mal de lo que hacían los españoles en América. Bueno, no vamos a entrar en el contenido del libro, pero sí de este autor que ilustra este libro con esas imágenes. Fijaos a la izquierda que hay, no sé, aquí está el puntero, yo no sé dónde está. O sea, veis aquí niños asados, cuerpos que se abren, se venden trozos para comerlos, supuestamente no. Aquí se quema la gente con un cura al lado, españoles, claro. Todo esto era falso, pero también era verdadero, solo que no de los españoles. Esto, comerse a la gente, abrir un canal y matar niños, lo hacían los aztecas. Pero de esto no habéis oído hablar. Fijaros la gran manipulación del siglo XVI, donde ya se está tratando de decir cosas que convenían a unos. Esto es falso, esto es falso. Este es un cuadro de otro autor holandés, Van de Ven, la pesca de almas, que lo podéis encontrar en el Museo de Amsterdam, en el Rijksmuseum. Si vais allí, podéis ir a verlo. A la izquierda tenéis al mundo protestante, que es árboles frondosos, cielo azul, bien vestidos. Bueno, la gente está estupenda, se ayudan unos a otros. Este es el mundo católico, hay tormenta, el árbol no tiene hojas, son los curas gordos, mal vestidos, no dejan entrar a la gente. Esto era la manipulación de la época, porque la gente no sabía leer. Hoy tampoco, pero entonces mucho menos. ¿Y qué pasaba? La gente veía cosas, no había cine, que veían cuadros. Esto que parece a vosotros, en un museo no va a nadie. Antes era la manera de sembrar el relato. ¿Qué tenemos aquí? Por aquí tenemos manipulación. Te están manipulando sin que te des cuenta. Curioso, ¿verdad? Tercer ejemplo, esto ya es del siglo XVIII. Dos panfletos antiespañoles. El primero, uno que se llamaba directamente Humillar a España. A Proposal for Humble in Spain, written by a Person of Distinction. Por una persona de distinción. No decían quién, pero era un panfleto que querían... Bueno, después del bur de la guerra de sucesión, ¿alguien sabe de la guerra de sucesión en España? ¿Quién ganó? ¿Quién te ha olvidado? La casa de Borbón. Perfecto. Felipe V, por eso tenemos Borbones. Mucho bien, premio al caballero. Bueno, pues a la luz de esa guerra que ellos pierden, hay una propuesta por Humillar a España que consistía básicamente en hacerse con las rutas comerciales y con el comercio de América, que era la perla de la corona de todo el mundo. Tan mal iba América que todo el mundo quería poseerla. Y lo que promueven es romper las rutas comerciales internas, es decir, dividir a América para sustituir lo que era un mercado único por un mercado dependiente del inglés. Esto es lo que conseguirían un siglo después con las guerras de dependencia. A la derecha es un tal Mazón de Morbillet, es un francés, que en la enciclopedia metódica, en el capítulo de España, dice, de España, que no ha aportado nada a Occidente y que es la más ignorante de Europa. Un francés. Mondié. ¿Y por qué diría esto, verdad? Cuando España, pues hombre, hemos tenido la escuela de Tautor de Toledo, la escuela de Salamanca, San Julio de Sevilla y tantas otras cosas, ¿no? ¿Por qué se decía esto? ¿Qué torpes éramos que fuimos los primeros en atravesar el Atlántico y conectar los dos hemisferios? ¿Qué torpes éramos? ¿Por qué se dice esto? Es como si al más listo de la clase empezáis todos a reuniros, os cae mal y decís que es el más tonto. Igual se la acaba creyendo, ¿verdad? Bueno, algo ha pasado así. Esto es increíble. Bien, vamos a ver más detalle cómo se hace este relato histórico vencedor. Y cómo se ha hecho por parte de las grandes potencias y cómo lo ha hecho España y el mundo hispano. Lo primero que hay que hacer, y esto sirve ya para el futuro, ¿eh? ¿Queréis dominar el mundo? Bueno, pues mira, este es el plan para dominar el mundo. ¿Qué hay que hacer lo primero? Dominar la ciencia y la filosofía. Quien denomina, domina. Quien denomina, domina. Quien pone nombres a las cosas, domina el mundo. Una pista, el nombre de América, no lo pusieron los españoles, ni tampoco los indígenas. Quien lo puso, los de siempre. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se manipula el relato en estos temas, que es muy importante. Porque, claro, para dominar el mundo tienes que hacer pensar al resto que tú eres el más inteligente. Esto es lo más importante. Tú eres el más inteligente. Como persona, como grupo o como país. Y para eso, pues mira cómo lo puedes hacer. Entonces, esto es un poquito más panota. ¿Alguien conoce a Francis Bacon? Que no fue el que creó las tiras de... ¿Alguien? No, esto es ya panota, ¿eh? No tenéis por qué saberlo. Bueno, Francis Bacon escribió un libro, se llama Nobun Organum, esto lo dice en Marx. Bueno, es el libro donde se dice que empieza el pensamiento empírico y el pensamiento científico. Poca broma, ¿eh? Poca broma. Y aquí tenemos su portada. Su portada, ¿veis? Un barquito, dos columnas, ¿eh? 1620. Fijaros, feis, 1620. A la derecha, ¿qué tenemos? 1606. Yo no sé muchas matemáticas, pero parece que es antes, ¿no? Bien, un tal García de Céspedes, que no era británico, era español. Bien, escribe el regimiento de navegación, un tratado de astronomía, de astrología y de ciencia. ¿Por qué? Porque los españoles dominaban la astrología y la astronomía. Por eso llegan a América, aparte de por la inspiración de Colón, porque dominaban el arte de navegar. Y cómo navegar siguiendo las estrellas. Y aquí surge el pensamiento científico y empírico. Fijaros la portada, esto es mucho más curioso, porque esto se ha percibido durante mucho tiempo. La portada es igual, dos columnas, el barco mirando al oeste y este mirando al oeste. Es lo mismo. Francis Bacon copia a García de Céspedes. Pero la fama se la lleva él y a nadie conoce a García de Céspedes. Qué brillantes, ¿verdad? Qué brillantes, ¿cómo se puede ser? ¿Qué tenemos aquí, por lo tanto? Pues tenemos que el plagio es encumbrado y el original es olvidado. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque uno es de un mundo cultural y otro de otro. Pero esto no es solo esto. Voy a poner otro ejemplo. Descartes. ¿Este sí lo conocéis, no? ¿Quién conoce a Descartes? ¿No? Hay nadie, Descartes. Bueno, pues mirad, de este señor dicen que es el primer filósofo moderno. Poca broma. Junto con Spinoza. Spinoza, por cierto, descendiente de sefarditas españoles. Tanto Descartes como Spinoza reconocen que están en deuda con la escuela de Salamanca. Pero lo que no conoce mucha gente es que incluso su gran frase, pienso, luego existo, esto sí que os sonará. Bueno, pues pensar un poco, igual existís. Bien, el tema es que esta frase de 1637 es copia de otra de Gómez Pereira, médico humanista español, que dijo todo lo que conoce es, luego yo soy. Aquí la señora Hossenthal ha estudiado este tema. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tenemos aquí? Pues el francés. ¿Qué es el francés? Plagio encumbrado. ¿Qué es el español? Original olvidado. No sé si ya os empezáis a molestar con todo esto. Seguimos la siguiente imagen que sabréis. La máquina de vapor. ¿Recordáis lo que es la máquina de vapor? Esto fue fundamental, el desarrollo tecnológico. Es como, bueno, el motor nuclear. En aquella época los barcos empezaron a funcionar a vapor. Si os ponéis en cualquier libro de texto, os dirán que quien inventó la máquina de vapor fue un inglés, como no, James Watt. Y sin embargo, Jerónimo de Allianz y Beaumont, que quizás no hayas hablado nunca de él, es el da Vinci español, un siglo antes, más de un siglo antes, diseñó el primer prototipo de la máquina de vapor. Pero esto no lo estudian en ningún libro de texto. ¿Por qué será? Lo segundo que hay que hacer para dominar el mundo, plagio encumbrado, original olvidado. ¿Por qué? Lo segundo que hay que hacer es dominar la moral. Dominar la moral del adversario. Para vencer hay que dominar la moral. La moral, esquema ético, pero también la moral del adversario. Para vencer hay que convencer. Para vencer hay que convencer. ¿Y cómo se hace esto? Pues dominando, como digo, relato moral. ¿Y esto cómo se hace? Pues mira, con ejemplos como este. Hubo una caza de brujas en Europa, muy importante, más de 100.000 víctimas. En Europa se quemaron brujas hasta finales del siglo XVIII. La última bruja se quemó en Suiza en 1782 y en Polonia en 1793. Pero esto no es un problema. Esto no es un problema. El problema para el mundo es la Inquisición. Eso sí. Por todas partes, escucharán ustedes la leyenda de la Inquisición española. Hubo otras, pero la española. De la que se ha dicho que había millones de víctimas. Bueno, estudios recientes de autores ingleses. Estudiando las actas. Porque claro, los tribunales de la Inquisición dejaban actas. Los otros no. No había tribunales, no había juicio. Se quemaban directamente. Han evaluado entre unas 1.500 y 3.000 víctimas las ejecutadas por la Inquisición en siglos de historia. En España se quemaron muy poquitas brujas. Y la última en 1611. Pero esta imagen de la izquierda es difícil de encontrar. Pocas hay sobre las brujas. Sin embargo, si van ustedes por España, visitando lugares, pondrán museo de la Inquisición. Y entrarán y verán este tipo de instrumentos de tortura que son todos falsos. No utilizaban los tribunales de la Inquisición. No utilizaban tribunales penales y civiles en Europa. Los tribunales de la Inquisición eran mucho más reglados. Y la gente incluso pedía a ser juzgados por tribunales de la Inquisición. Porque eran menos rigurosos que al resto de jurisdicciones. Pero cría la fama o que te críen la fama. Y claro, esto nos afecta a todos. Porque ustedes van por Europa. Y les gusta o no, son españoles. Y les van a juzgar también por esto. Es que ustedes son xenófobos. Son intolerantes. Quemaban gente. Bueno, hay que decir que todo eso es falso. Y no solo, como digo, es interesante este tema. Esto es una verdad ocultada. Y esto es una mentira difundida. Ahora, el tema de la música. Volvemos a la música. No voy a poner ópera, pero es ópera. Ópera en el siglo XVIII, XIX. Bueno, Guillermo Tell. ¿Saben ustedes quién es Guillermo Tell? Que el de la manzanita, ¿no? Bueno, pues les puedo decir una cosa. Guillermo Tell no existió. Es un personaje de ficción. Que sin embargo, todos los suizos tienen muy a gala que es el fundador de Suiza. Si usted va a un suizo le preguntan. ¿Quién es Guillermo Tell? El fundador de Suiza. Pues no existió. Pero ahí lo tienen como tal. Bueno, en el siglo XIX se encarga a Rossini esta ópera por parte del gobierno francés. Y hace una ópera épica, romántica, donde emula esta figura. Bueno, el hombre quedó tan traumatizado por este encargo que no volvió a escribir ninguna ópera. Fue un encargo ad hoc, por sueldo. No quería escribirla. Pero había una intencionalidad política, claramente. En la misma época se encarga a Berlí una ópera sobre don Carlos. Dirán, ¿quién es este don Carlos? Pues don Carlos era el hijo de Felipe II. Bueno, en el siglo XVI. ¿Qué pintaba un tipo? En el siglo XIX una ópera sobre una historia del siglo XVI. Bueno, se decía, en la leyenda negra de Felipe II, dice que Felipe II mató a su hijo don Carlos. Que era terrible Felipe II. Y que mató a su hijo don Carlos. Lo cual no es cierto. Pero se encarga a Berlí y hace una ópera de cuatro horas. Sobre un libreto francés. ¡Qué casualidad! Para recuperar una historia que nos ponía muy mal a todos. Claro, estas fechas, pueden no decirles nada. Pero en 1898 pasó una cosa muy importante en este país. ¿Qué pasó? ¿No? En 1898 La pérdida, las últimas corredas españolas ¿Y contra quién peleábamos? ¿Fue nuestra última guerra contra un país extranjero? ¿Sí? Contra Estados Unidos Sí, contra Estados Unidos Entonces Estados Unidos que quería apoderarse de los últimos territorios de ultramar Que por cierto, Francia, Reino Unido, siguen teniendo territorios de ultramar en América Y nadie dice nada Pero nosotros sí nos expulsaron de Cuba, de Filipinas Luego se arrepintieron ambos Y quien lo hizo fue Estados Unidos Y ya de hace unos años Que ya lo quería hacer Empieza a sembrar una imagen negativa También reeditando el libro de las casas Contra los españoles Pero la mayor parte que hay gente que iba a estas óperas Como la mayor parte de la gente que hoy baila en discotecas No se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo Es una batalla cultural De la que muchas veces No nos percatamos Pero estamos siendo manipulados Fíjense que curioso El tercer elemento Para dominar el mundo Es crear héroes Y mitos propios Hasta de uno mismo, claro Y destruir O ocultar Los ajenos Esto es lo que hacen todos los países Como digo, también Todos los clubes de fútbol Todos, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos De qué ha pasado aquí Volvemos con el ejemplo Que decía antes de Guillermo Tell Guillermo Tell no existió Pero tiene una estatua en el condado de Uri Perfectamente Porque es un héroe nacional Don Pelayo Si existió Pero cuidado Ya hay historiadores españoles O hispanistas Que dicen que igual no existió Tenemos una tradición oral Tenemos interrumpida Pero llega un autor Que dice que no existió Y claro Y también la batalla de Covadonga Que fue el punto de inicio De la reconquista Pues hay historiadores españoles Que dicen Que no fue más que una escaramuza Sin importancia O que quizás Ni siquiera existió En Suiza A uno que no existió Le tratan como si hubiera existido En España A uno que si existió Le tratamos como si no hubiera existido ¿Cuántas películas conocen ustedes Sobre Don Pelayo? O la batalla de Covadonga? ¿Cuál? Aquí hay una ficción encumbrada Aquí de nuevo ¿Qué tenemos? Lo auténtico Es olvidado ¿Por qué será? ¿Por qué será? Vamos a un mito quizás Que le suene más El rey Arturo ¿Conocen el rey Arturo? ¿Cómo se llama la espada? Excalibur Ser Lancelot Y Merlin Este es el señor Que todos tenemos Como una referencia A un mito El caballero El caballero De la redonda Merlin El hombre sabio ¿Verdad? Hombre sabio Bueno, no existió Es un mito Es un mito No existió Pero forma parte De nuestro inconsciente colectivo ¿Verdad? Hemos crecido con él Yo Y ustedes también A la derecha Sin embargo Don Quijote y Sancho Oye Es una gran novela La primera novela moderna Tenemos que estar muy contentos Esa novela Una gran novela Que hay que leer todo el mundo Pero creo ¿Qué representa Don Quijote y Sancho? Lo mismo que el rey Arturo Bueno, por razones evidentes El Cervantes Pretendía ridiculizar A las novelas de caballerescas Y tenía toda la intención De crear un personaje Particular Pero ¿Qué pasa? Que mientras que el rey Arturo Forma parte Un poco del orgullo Británico Los españoles Somos todos Quijotes Hemos pasado a ser Todos Quijotes El Quijote Se ha convertido En un símbolo De lo español O eres Quijote O eres Sancho Panza Pero ¿Qué es Quijote? El ingenioso Hidalgo O el ingenuo Hidalgo Que veía Gigantes Donde había molinos Esto también se ha convertido En un símbolo nacional Pero claro La imagen que transmite Es un poco distinta A la izquierda Que tenemos Un héroe motivador Hoy que tenemos ahora Las cosas de coaches ¿No? Pues ponemos al rey Arturo Y salimos con la espada Excalibur ¿Qué tenemos a la derecha? Pues el antihéroe Claro Con el Quijote Como referencia No sé No nos vamos a comer El mundo ¿Verdad? Y digo No entramos En el tema literario Que es una Evidentemente El Quijote Es una gran novela Es lo que refleja Como imagen Otra Es Phileas Fogg ¿Alguien conoce a Phileas Fogg? ¿Qué edad? De la punta de 80 días ¿De qué autor? Julio Verne Muy bien Julio Verne francés Fíjese que curioso Julio Verne francés Que pone como ejemplo A un inglés Que oye Que no existió Puntual Caballeresco Tal Eficaz Y da al mundo Una hazaña impresionante En 80 días Dar la vuelta al mundo Qué bonito ¿No? Muy bien Pero es una historia falsa Ahora la tiene usted En series En películas En cómics A la derecha Tenemos a Juan Sebastián Elcano Que sí existió Que era vasco Y por tanto español En aquella época No había problemas Y que dio la vuelta real Al mundo En tres años Una hazaña real Donde llegaron 18 Valientes En Anao Victoria Bueno De esta persona Hoy se sabe algo más Pero poco Ha pasado Su aniversario Los 500 años De esta hazaña La hazaña probablemente Más increíble Del mundo Junto con el descubrimiento No han oído No han oído ustedes Muchas cosas Hay una serie Ahora Sobre sin límites Discutible Pero poco más Poco más Oye Y este hombre Dio la vuelta al mundo Fue el primero En dar la vuelta al mundo Si hubiera sido inglés o francés Ambiciosos Habían ocultado del tesoro Se pelean Y no descubren el tesoro Están ya ridiculizando A los 18 ¿Qué más dice esta película? Que una familia española Los no sé qué Los Montano O no sé cuántos Son malísimos Porque han financiado Luego la historia Desde la Inquisición Hasta los fascistas De Franco Y es Antonio Banderas Que nace de este señor Cuanto lo habrán pagado No se sabe Y el tercer elemento Es que el héroe El héroe De la trama Es un descendiente De Sir Drake Es decir De un pirata Pero claro Si uno no sabe historia Se queda con esa película Y se están metiendo En el inconsciente Ciertas ideas Sin que tú te des cuenta Maestros Sin duda Por eso estamos aquí Para intentar Contrarrestar Estas cosas Ficción encumbrada Auténtico olvidado ¿Por qué? Porque uno era español En cuarto caso Es Hay que ensalzar Inventar historias Esto lo hacen ustedes Todos los días O ocultar Otras formas de derrotas En victorias morales Esto lo hace todo el mundo Que cuando el domingo Gana su equipo Cree que él Ha metido el gol Está sentado en un sofá Sin haber hecho nada Pero como es de ese equipo Siente el gol como propio Esto te sube la moral Claro que el día que pierde Estas que habrá un lunes Tiene la contraparte Pero imaginen ustedes Que pueden crear un relato Donde nunca pierdes Sería fantástico Pertenecer a un grupo Donde nunca se pierde Esto se puede hacer Manipulando el relato Vamos a ver unos ejemplos Que son un poquito A lo mejor Aquí la película Durkert O alguien la vio ¿Alguien la vio? ¿Alguien vio la película Durkert Que? Bien, muy bien Una película Que costó ¿Cuánto creen que costó Hacer esa película? ¿Cuánto? Alto que no oigo ¿Cuánto? Un millón Doscientos millones Cien millones ¿Cien millones de euros Hacer Durkert Obtuvo de beneficio 525 millones Por todo el mundo se vio ¿Qué cuenta esta película? Esta película cuenta Una derrota En la segunda guerra mundial Cuando los alemanes Invaden Francia Sorprenden a todos Y en poco tiempo Acá están París Derrotan Al ejército francés E inglés Que había venido a apoyarle Y están derrotados Y el ejército inglés Y francés Uye A través del puerto De Durkert Una derrota Sin paliativos Incluso se dice Que si Hitler Hubiera querido En ese momento Y hubiera aplastado El ejército Derrotado Se había acabado La segunda guerra mundial Pero no lo hizo Bien Es una derrota Humillante ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Si lo dispuesto En 2017 Se gastan 100 millones de euros Y crean Una victoria moral ¿Qué hacen? Bueno Inventan historias De personajes Que no existieron Un barquero Una persona Te hacen que te conmuevas Y de repente De una derrota Sin paliativos Se convierte En una victoria moral Grandes maestros ¿Verdad? A la derecha Tenemos sin embargo Cartagena de Indias ¿Conocen a este señor Alguien? ¿Era un vasco Vasco ¿Vasco? ¿El cincampeador? ¿Vasco cincampeador? ¿Eh? ¿No oigo? Blas de Lezo Blas de Lezo Vasco Y por tanto español Entonces no había problemas Era un señor Que es el patrón De los héroes discapacitados Ustedes Porque Tuerto Cojo y Manco Venció A la mayor flota inglesa En Cartagena de Indias Bueno No hay películas Sobre el de Lezo ¿Por qué será? La hazaña Probablemente Militar Más importante Una más importante De la historia Donde Se defiende Una Fortaleza En alto De una Tropa Muy superior Muy superior ¿Cómo lo hace? Con inteligencia Con astucia Con valentía Con planificación Todos ellos habilidades Que cualquier persona De esta sala Querríamos tener Para triunfar en la vida Si sin embargo Cuando usted ve Una película Que se defiende Una fortaleza De un enemigo Muy superior En esa película Están copiando Técnicas de Blas de Lezo Pero nunca le nombran Nunca le nombran ¿Por qué será? ¿Por qué será? Oye Estamos en la época De que hay que proteger A los discapacitados ¿Qué mejor ejemplo Que Blas de Lezo? Es más Yo les invito A las personas De esta sala Que tengan algún problema De desánimo De ansiedad De depresión Que tomen A las de Lezo Como ejemplo Porque vamos a ver ¿Cuántos hay aquí Que estén cojos Tuertos Y mancos ¿Tiene usted Tiene usted Porque uno Porque uno es español? Bien Hay unas Otras películas Que voy a hablar Desde ya De películas españolas Zona Hostil ¿Alguien ha visto Zona Hostil? Tenía que verlo Porque aquí Algunos padres Suyos son militares Zona Hostil Es una película Que no se ha visto mucho ¿Cuántos han visto Zona Hostil? Por favor Bueno Tres Cuatro Cinco Seis Y estamos hablando De un colegio Militar O de militares ¿No? Es una historia real Real De militares Españoles Bueno Egipto español En Afganistán Donde realmente Uno va Y siente Que está orgulloso De ser del mismo grupo Que esta gente Y es una historia real No inventamos nada Pero está bien hecha Es una de las pocas películas españolas Que realmente habla bien De España Sin complejos De una historia real No podemos hablar de ficción En España está prohibido Hablar de España En ficción Ellos sí Nosotros no Pero real Bueno Vale Ahora Hay otra película Aquí a la derecha No se ve bien 1898 El último de Filipinas No se si alguien la ha visto ¿Hai visto? Tres Cuatro Bueno Esta película Las dos tienen un presupuesto parecido Cinco millones de euros ¿Eh? Cien millones de Urquerque Nosotros cinco Podemos competir Pero fíjate Incluso cuando Gastamos seis En el caso de 1898 Seis millones de euros ¿Qué hacemos con los seis millones de euros? Pues Prácticamente Tirarnos a la basura Esta es una victoria moral Una derrota Último de Filipinas Unos militares Que aguantan hasta el final Que Acaban Por supuesto España pierde Se acaban rindiendo Incluso cuando España Ya se había rendido Pero que hoy Los filipinos Los propios filipinos Todos los años Honran esa gesta Porque reconocen Se comportaron Como valientes Y los honran Los que ganaron Bueno En España no Hay una estatua Que acaban de inaugurar Hace poco tiempo En Madrid Y que Ya hay algunos Que la quieren tirar Españoles En fin Bueno Lo que hace esta película Es lo contrario de Uckerke Lo contrario de Uckerke Uckerke que hacía Inventar historias falsas Para crear Una victoria Una derrota Y victoria moral Estos que tenemos Ya la victoria moral Una derrota Crean historias falsas Para hundirnos la moral Esto lo hacen los españoles Cuidado Cuidado Bien Que tenemos aquí Verdad positiva Por primera vez Segunda Distorsión De la verdad Derrota moral Por último Por último Para vencer en el mundo Crean ustedes hacer también Nuevos mitos No se basta tan solo Con los antiguos mitos Hay que seguir creando mitos Mitos de la actualidad Mitos modernos Mitos eternos Mitos eternos ¿Cuáles son estos? Vamos a ver Que hacen los demás Y que hacemos nosotros Sherlock Holmes Todo el mundo Conce a Sherlock Holmes Ya hablamos de personajes Más cercanos Sherlock Holmes ¿Quién me dice Que es el autor De Sherlock Holmes? Habla alto Habla alto Que si no No, no Digo el autor Del libro Que da origen A Sherlock Holmes ¿Sí? Muy bien Ese chico Debería hacer una matrícula Matrícula Del norte Ser Arthur Conan Doyle Ser Arthur Conan Doyle Fíjense ¿Sabes una cosa? Ser Arthur Conan Doyle Que era inglés Evidentemente Que crea Evidentemente Sherlock Holmes No le gustaba Sherlock Holmes De hecho Lo mata Hace una novela Y se lo carga Pero el gobierno inglés Había encontrado Que un chollo No iba a dejarlo Así como así Así que le obliga A volver a escribir Sobre Sherlock Holmes Él tenía otros personajes Tenía otras novelas Y estaba aburrido De hablar de ese señor Tan inteligente El hombre más inteligente Del mundo Poca broma Oye No existió Pero ahí lo tenemos Películas Series Ustedes lo conocen Todavía hoy Cuando es una novela Hace más de un siglo ¿Por qué será? Sin embargo Tenemos aquí Un ejemplo Un poco distinto Max Estreña de un latino Ya hablé del año pasado ¿Quién es el autor? Muy bien ¿Quién es el señor? Tiene un punto positivo Juan Ramón de Vallinclán Señor de la barba así Escribió Luces de Bohemia Y a don latino ¿Qué pasa con don latino Y más estrella? Que están todo un día Quejándose De que mal va todo en Madrid Todo un día Quejándose Que mal va todo en Madrid Y eso sigue naciendo La mayor parte De los escritores españoles Son incapaces De escribir algo Que hable bien de España Sin decir al mismo tiempo Que mal eran los reyes Que mal eran los políticos Que mal estaba el pan En esa época En Inglaterra La gente se moría de hambre En las minas Y en los campos Y había servidumbre Pero Oserlo Holmes No habla de eso Habla de los listos Que son los ingleses ¿Y quién es el malo? El malo es Moriarty El malo es un señor No es el gobierno inglés No es la reina de Inglaterra No es Es Moriarty Un señor que no sabemos quién es Pero que no es inglés Aquí es toda su vida autoestima Tú eres inglés Y ves a Sherlock Holmes Vas a cualquier país Y siguen viéndose a Sherlock Holmes Por lo tanto Estás encantado De ser inglés El hombre más listo del mundo Es inglés No vas a estar encantado Esto es autoestima Por los suelos Ahora No todo es tan malo ¿Verdad? Podemos hacer Esta otra ¿No? Pero fíjense ustedes Con la casa de papel Ocurre una cosa ¿Quién es el malo En la casa de papel? Moriarty El gobierno español La policía española Son tontos Malos El CNI Es tonto Malo Así que una historia Que está muy bien Que se conoce Por todo el mundo Te está vendiendo Un relato Que igual no nos conviene Y además es fácil Probar el barco de España Pero bueno Por lo menos se ve En todas partes Está bien Aquí el profesor También es muy listo Pero la diferencia Es que Sherlock Holmes Va contra los malos Muy malos El profesor Va contra el gobierno español Fíjense ustedes Una serie Que a todos nos gusta Pero que nos están vendiendo Un relato Que igual Igual no nos conviene Bueno Aquí tenemos Una interrogación No sé si es bueno o malo Aquí tenemos Otro ejemplo Y voy acabando Que no sé si me estoy Que es A la izquierda ¿Quién es? Capitán América Este lo conocen todos A la derecha ¿Quién es? ¿Eh? El Cicampeor Nos gusta mucho El Cicampeor El gran capitán Este chico es maravilloso ¿Quién te llamas? Dímelo ¿Y cómo se llama El gran capitán De nombre? Maravilloso Un aplauso Para el caballero Gonzalo Fernández De Córdoba ¿Qué diferencia Hay entre estos dos personajes? La diferencia Es que el primero No existió No existió Pero ojo Está en todas partes Todos movemos Al capitán América ¿Qué otra cosa tiene? Es un señor De Norteamérica Que sin embargo Aparece con el escudo Norteamericano Representando todo Un continente Es el capitán América No el capitán Yankee ¿Por qué será? Esto lo pueden hacer ellos Lo llevan haciendo Mucho tiempo ¿Verdad? El de la derecha Sin embargo El gran capitán Si existió Fue un capitán Invencible Creo los tercios Enorme estratega Un personaje Sobre el que habría que hacer Millones de películas Porque es un personaje real Pues no hay ni una Hay dos películas Sobre los tercios Una Mejor no verla La gran carmés Y la segunda A la triste Que bueno Nuestro amigo Perreverte Está bien Pero bueno No digo Esa dualidad De que no puede dejar De hablar mal De algunos españoles En todo caso Es tremendo Que ustedes No tengan como héroe Al mejor capitán De la historia Al gran capitán Que existió Es un cuadro de Fernando Almau No es que se llama Fernando Almau Así que aquí Ficción Subida de moral Imagínense ustedes Si usted es norteamericano Y habla del capitán América Como aquí hubiéramos hablado Del capitán Europa Siendo un español Y la derecha Que es Héroe verdadero Olvidado Porque será Porque será Porque será español Bien Tenemos otro ejemplo Izquierda 007 Todos estamos encantados De ver la próxima película De 007 Fantástico También Contra quien va El doctor El doctor no El doctor no sé qué Son todos malos Pero que es El mejor servicio secreto Del mundo El mejor espía Del mundo Les cuento un secreto Tampoco existió Es pura intención De Jan Fleming No existió No es verdad Pero todos consumimos Este producto Oye Sin ningún Crítica Está muy bien A la derecha Sin embargo Tengo este señor Un poquito calvo Que Que sí existió Y que es español Juan Puyol García Fue un doble agente En la segunda guerra mundial Gracias al cual Pudo producirse El desembarco de Normandía Es decir Los aliados Ganaron Gracias a un español Que era doble agente Que engañaba A los alemanes Hacía pensar A los alemanes Que era espía Nazi Y al mismo tiempo Trabajaba para los ingleses No solo eso Sino que su mujer Aquí a la derecha Que yo creo que es guapa ¿No? También era Ayudaba A las labores de espionaje De Juan Garbo Y gracias a ella Volvió Convenció a los ingleses De que Puyol podía trabajar para ellos Se llamaba Araceli González Yo creo que es guapa Podía ser la chica Garbo Pero no hay ninguna película De estos personajes Que sí existieron Hay dos documentales Poco más Oye Y él era un personaje ficción Según su contra Su agente Del servicio británico Decía que era el mejor actor del mundo Es decir Un personaje De carne y hueso Que es el mejor actor del mundo No tenemos ninguna película Y tenemos actores Haciendo de alguien Que nunca existió Pero que consumimos todos Gustosamente Por cierto Se casó con Carmen Cilla Una venezolana Después Un personaje realmente de película Al que todos deberíamos conocer Pero Que igual no lo roban estas cosas Lo roban la historia No roban la historia Ficción referente mundial A la derecha que hay Realidad brillante Ignorada ¿Por qué será? Igual porque era español Bien Entonces acabamos Podemos Debemos aprender De la estrategia De nuestros competidores Hombre yo creo Que debemos hacerlo No podemos seguir Siendo más tiempo Hispanobos ¿Eh? ¿Y cómo podemos hacer algo Para aprender de ellos? Pues mira Aprendo algunas cosas A la izquierda A la izquierda Tenemos una imagen De Dinamarca Copenhague Una fábrica de cervezas Cárdenas ¿Qué pone En la fábrica de cervezas? No sé si se lee bien Pone Laboremus pro patria Laboremus pro patria Es decir El cartel De la guardia civil Lo tienen aquí En las empresas ¿Y por qué? Porque no son tontos Es que usted Si va a trabajar Para un señor Que va a hacer mucho dinero Pues no trabaja igual Que si trabaja Para su país Haciendo grande A Kasberg La mejor Probablemente La mejor cerveza del mundo Ese es el anuncio Hacen grande A todos Hay una historia Que dicen Que una vez Preguntaron A dos obreros Que estaban construyendo La catedral de Notre Dame Estaban haciendo un morete Y le preguntaron ¿Usted qué está haciendo? Yo pues levantando un muro Y le preguntaron al otro ¿Y usted qué hace? Yo estoy construyendo Una catedral Que la autoestima La eficacia De uno y otro No es la misma En la época La depresión Que es lo que estamos viendo hoy Depresión es falta de fuerza Para enfrentarte a la presión Hay que preguntarse ¿Por qué tenemos Esa baja moral? Porque nos quitan Referentes importantes Lo que esto es egoísmo Hablar bien de todos Es hablar bien de cada uno Hablar mal de todos O dividirlos en partes Es dividirnos A nosotros mismos A derecha Lo que hacen En España Dividirse Aquí queman banderas Y ahora quieren despenalizar Las injurias al rey Bueno Esto es lo que está pasando En este país Unos hacen esto Y otros hacen esto ¿Quién va a ganar? La batalla cultural Esto da ganas de llorar Bien Vamos a ser un poquito Más positivos Y a ver Bueno Otro ejemplo curioso ¿Conoce usted La serie The Crown? ¿Alguien la conoce? ¿Cuántos conocen La serie The Crown? ¿Prees? Hombre, bastantes Y el resto Si no, vuestros padres ¿No? The Crown Es una serie Británica Sobre la reina de Inglaterra Que acaba de fallecer Isabel II Y su familia Son cinco episodios Bien Aquí tiene Isabel Es una serie Que no estuvo mal Para ser España Es casi la primera serie Que se hizo La nuestra Millones de dólares Cada capítulo Isabel Y no está mal Para ser España 726.000 euros Claro ¿Quién va a hacer mejor La serie? Pero fíjese ustedes Más ¿Quién financia Esta serie? ¿Eh? Netflix Es la serie Más cara De la historia De Netflix Es decir Cuando ustedes Ven Netflix Y se suscriben A Netflix Están pagando La campaña De propaganda De Inglaterra Es fantástico Es fantástico Es fantástico Son genios Hay que admirarles Hay que admirarles Al enemigo Para vencerle Hay que admirarle Y luego copiarle Pero bueno Como digo Son cinco temporadas Van por las cinco temporadas O sea El presupuesto Multipliquen ustedes Trece millones Por cincuenta capítulos O sea Se han gastado Lo nunca visto ¿No? Nosotros dejamos A hacer Isabel Dejamos a hacer Isabel Y ya no les digo Si algún día Vamos a hacer una serie Sobre Juan Carlos Bueno Esto es la pasta ¿No? Lo que hace triunfar al mundo Y aquí pues todavía Estamos un poco pidiendo Para hacer películas Pero vamos aprendiendo Tenemos que hacer cosas interesantes Aquí vemos Dos ejemplos positivos No voy a hablar siempre De cosas negativas Estamos aprendiendo A hacer las cosas Nos falta dinero Pero están cambiando Pero están cambiando las cosas Poquito a poquito Creo que en el colegio Les han puesto este documental De Lope Linares La primera globalización Es un documental Es verdad Que no es Película de ficción No es Capitán América No es Sherlock Holmes No es 007 Bueno Pero es un documental Riguroso y serio Que combate La leyenda negra Y habla bien de España Con personajes De ambos hemisferios Por lo tanto Está muy bien Y además está Por todas partes ahora Y la segunda Y bueno La conocen tanto La fortuna Es una serie Movistar Que está bien De nuevo Habla bien de España De un caso histórico Porque nosotros No podemos hablar Bien de España Con ficción Está prohibido Pero en este caso Es el Bueno El barco Las Mercedes Que llaman la fortuna Donde un pirata Esto es lo importante Porque aquí el malo Es norteamericano Es un pirata Es la verdad Amenabar no está mintiendo Es que hay una empresa Que se dedicaba A recuperar tesoros Y robó Ese tesoro Que le pertenecía a España Es la historia De toda la batalla Legal Para recuperar Ese tesoro Y que al final Lo conseguimos Luego está bien La película Ceguiños No puede ser nunca perfecta Porque en el fondo Siempre hay ciertos complejos Pero bueno Está bien Es un Y además aquí Sí que está La cosa Más igualada Bueno ¿Cuánto creen Que costó El documental La primera globalización? Presupuesto Tres millones Tres millones Menos Menos ¿Cuánto? Trescientos mil euros El documental Probablemente Más listo De este año Ha sido Trescientos mil euros Que ha sido De crowdfunding Es decir De privados No No ha habido Más que La Comunidad de Madrid El intento de Salamanca No ha habido Apoyo Oficial Ni público Trescientos mil euros Ese documental No has visto Quizás el primer documental Que realmente Es un instrumento De batalla cultural Bueno Ya la fortuna Dieciocho millones de euros Ya estamos Mejorando Mejorando Es un producto más comercial Y está bien Bueno Bueno Aquí ya nos podemos Un poco empezar a sonreír Esto parece que algo pasa Algo pasa ¿Qué podemos entonces hacer Para acabar con la distorsión hispana? Yo voy a darles tres pistas Y dicen Y ustedes Y a mí Y me dirán ¿Qué más me da a mí? Mira Todos podemos hacer algo Hablando en clase Con sus amigos En casa Y luego Cuando un día trabajen Poderán ser periodistas Poderán ser productores de cine Poderán ser cualquier cosa Poderán hablar bien de su país Haciendo tres cosas La primera es la batería del lenguaje Yo propongo Empezar a hablar Al imperio español Como el sacro imperio romano hispánico Porque quizás En sus libros Hayan leído Hablar del sacro imperio romano germánico ¿Alguien ha hablado Del sacro imperio romano germánico? Bueno Pues Algunos hablan Y es lo que conocemos Alemania Fue la sucesora Del imperio romano Pero esto no es verdad Alemania Ni era sacra Porque rompió con Roma Ni era romana Porque no hablaba latín Quien realmente Traslada todos los avances Que supuso El imperio romano En términos de derechos De filosofía De infraestructuras De tecnología De ciudadanía Fue España En América El derecho de indias Es superior Al derecho romano La filosofía Hispana De Salamanca Es superior A la filosofía romana Las infraestructuras Tanto hidráulicas Acueductos Eran mucho mejores La ruta Atravesaba los andes Las calzadas Es decir El imperio romano 2.0 Fue El imperio español Y es caso Cambiar un nombre Quien denomina Domina Cambia todo Por uno También podemos empezar A no hablar tanto Latinoamérica Hablar de Hispanoamérica De Indohispania Por qué no Porque refleja mejor La realidad Esto lo harán Quizás mis compañeros Incluso Panhispania Por qué no En segundo lugar La batalla Del relato Y las ideas Pasar del autodesprecio Del hispano Al renacimiento cultural La América Brinal Fue un modelo de éxito Ya es bueno Que empecemos a decirlo No voy a entrar en esto Porque seguramente Entran mis compañeros Y en tercer lugar La batalla De las imágenes Como hemos visto En esta charla Ellos ¿Qué tienen para hablar bien De eso mismo? ¿Héroes de ficción? Spiderman Superman Nosotros que tenemos Héroes de carne y hueso Pendientes de encontrar Alguien que haga una película Sobre ellos Yo en primer libro Identifique 500 héroes Y heroínas Y hay muchos más Para hacer películas Para hacer lo que quieran Series Para hacer TikToks O sea Lo que sea Debemos sacarlos del armario Estos también tienen que salir Del armario Y urgentemente De Hollywood Hay que pasar A ser Ispabud Y yo les doy Algunos ejemplos De posibles películas Podíamos hablar de Lezo El héroe discapacitado Cortés Guerrero y emprendedor Porque fue también emprendedor No solo guerrero Hernán Cortés El CIDE Que tanto han hablado Oficial y caballero Que es una película Pero en este caso Caballero leal Y real Gonzalo de Córdoba El gran capitán de Europa Que es lo que fue El gran capitán de Europa Y Salvar al soldado hispano Al relato hispano Yo creo que Después lo que hemos visto Pregúntense ¿Cuál es lo que debemos hacer? Empezar Admitir pasivamente Este relato Que nos hunde un poco En el desánimo Y nos divide Como comunidad Como comunidad hispana También como nación española O empezar a recuperar La verdad De nuestra historia ¿Por qué? Porque hay que ser agradecidos De ser De bien nacidos Ser agradecidos Hablar bien De nuestros antepasados Pero también porque Nos conviene Nos conviene Decía Marco Aurelio Que era el emperador romano Que la vida Más que una danza Era una lucha Contra los obstáculos Que nos presenta el camino Pero bien Yo los invito a ustedes A luchar A luchar por su autoestima Por su país Y por su historia Muchas gracias A luchar por su autoestima A luchar por su autoestima